James se acercó a Gordon. Las ruedas frontales de Gordon se habían descarrilado. ¡Locomotora de rescate en acción! ¡Te pondré de nuevo en la vía en un instante! La campana de Toby sonó y repicó. Disculpa, James. No creo que sea una buena idea. Gordon es muy pesado. Iré a buscar a Rocky. James resopló por la nariz. ¡Yo rescataré a Gordon! ¡No necesito ayuda! ¡Gracias, Toby! Y así, James se enganchó a Gordon. James tiró. Y James se esforzó. Jaló y resopló. Sus mejillas se tornaron tan rojas como su pintura. ¡Casi lo logro, Gordon! Gordon se sacudió y se estremeció. Y sus ruedas principales se descarrilaron. ¡Oh, no! ¡Ay, la indignidad!